Personal de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, mediante labores de prevención y control, lograron en las últimas horas la captura de dos hombres requeridos por los delitos sexuales relacionados con menores de edad. Los casos se adelantaron en el barrio Las Marías de Manaure, donde fueron capturadas dos personas, Sterling Enrique Hernández, de 45 años, quien se desempeña en oficios varios, y Jair Francisco Hernández, de 41 años de edad, quien desempeña como agricultor, cometieron acto sexual con menor de 14 años. Por lo anterior y mediante testimonio de las víctimas y posterior denuncia de las madres de las niñas, se les hacen saber sus derechos como personas capturadas y fueron dejados a disposición del Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar, el cual en audiencia pública le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.